Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada ocho días. Mire, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya ven, como todos los que ponemos aquí a la luz, pero este tema tiene que ver con preparación de jóvenes para el futuro de los mundos, para el futuro de la tierra, del mundo en general, y esta vinculación que están haciendo los jóvenes con otros jóvenes de otras universidades de otros países. Pues bien, vamos a hablar de un proyecto que surge de la Sonora, de esta comisión, Sonora Nuevo México, más que proyecto, es un programa donde se desarrollan proyectos y el programa se llama 100K Strong Indiaméricas. Entonces, están con nosotros el maestro Rafael Murrieta Yescas, él es docente del ITH y los alumnos también de ITH, de Mecatrónica, Carlos del Moral Sayas, y de Aeronáutica, Bisbet Lugo Acosta. Pues tenemos a Cerebritos aquí, Aeronáutica y Mecatrónica, pues las carreras del futuro. Maestro, bienvenido, muchas gracias por traernos a estos alumnos que están haciendo brecha en este programa, pero antes háblenos del programa, por favor, ¿en qué consiste? Ok, bueno, básicamente se lanza una convocatoria el año pasado, alrededor de agosto precisamente, donde diversas universidades de Estados Unidos buscan la colaboración con universidades de Latinoamérica, México, Colombia, entre otros. Entonces, en este caso, Universidad de Nuevo México contacta a lo que es la Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico de Hermosillo y el Instituto, el ITSOM, perdón, de Obregón. Por cuestiones, empezamos a trabajar nosotros en el proyecto, empezamos a ver cómo podíamos colaborar, en qué consistía la cuestión de vinculación, la cuestión de que tendríamos que ir nosotros de alguna forma a conocer las instalaciones de Nuevo México, ellos venir para acá, llevar estudiantes, ellos van a traer también estudiantes. Entonces, nos damos cuenta de que es un proyecto de vinculación universitaria. ¿Para qué? Para posteriormente, una vez que conocemos las condiciones de ambas universidades, estadounidenses y mexicanas en este caso, pues ver si es posible trabajar en proyectos de investigación en conjunto. Básicamente eso fue. Inicialmente estaban la doctora Susana Elizabeth García Castro, el doctor Fernando Javier Carrasco Guigón, por parte de ITH, ellos me invitan a colaborar en este proyecto y pues ya por cuestiones personales de ellos, a mí me toca acompañar y llevar a los muchachos a Nuevo México. ¿Por qué? ¿Por qué Carlos fue a Nuevo México y no Juan, por ejemplo? Porque se lanzó una convocatoria para así ver quiénes eran los aspirantes primero y después se realizó un tipo de filtro que era para ver quién eran los más capacitados en ese momento para poder ir. ¿Que la capacitación consistía en? En habilidades tanto, pues habilidades más que nada en cuanto a relaciones, a tu forma de relacionarte. ¿Lisbeth? Sí, yo creo que se basaron más como en ver quiénes eran los más completos, que tenían así distintas cualidades, que los hicieran como que los más adecuados, como por ejemplo que no fueran introvertidos, que sí pudieran relacionarse con las demás personas, que fueran allá y aprovecharan a los diversos contactos que podíamos conocer. También teníamos que tener buen conocimiento sobre los materiales, ya que nosotros pensábamos que la resiliencia se iba a enfocar a los materiales como en nuestra ingeniería se ve. Entonces, más que nada se basaron en quiénes tenían todos esos diversos aspectos desarrollados para elegirlos. ¿Cuál es la diferencia, o si es que la hay, o dónde convergen la resiliencia con la sustentabilidad? ¿O estamos hablando de lo mismo? No, definitivamente no. Básicamente, bueno, como te comentaba Lisbeth, nosotros inicialmente al momento de trabajar en conjunto con Nuevo México, hay una con, ahora sí como que tuvimos una confusión, porque nosotros el enfoque que se le da en la ingeniería mecánica, aeronáutica y mecatrónica a resiliencia, es enfocado a materiales nada más. Es básicamente que tanta cantidad de energía pueden absorber esos materiales antes de llegar a un punto de falla. Entonces, nosotros íbamos confiados en que era eso. Sin embargo, al llegar para allá nos damos cuenta de que tienen un enfoque diverso. Cuestiones ambientales, cuestiones de salud, cuestiones psicológicas, no nada más en la parte de materiales que nosotros estamos más especializados. Ahora, contestando a tu pregunta de dónde convergen, básicamente la cuestión de sustentabilidad es básicamente que un sistema se pueda llevar a cabo sin producir más contaminación o más cambio climático que el que ya estamos teniendo. Y la resiliencia se enfoca a cómo nos adaptamos nosotros como sociedad, como ecosistemas, a ese cambio climático que ya está aquí. O sea, toca desde todos los aspectos, pues, emocional, sociológico, incluso hasta antropológico, en el caso de las tierras de Sonora, por ejemplo. Definitivamente, definitivamente. Hablabas de que de esto saldrán proyectos. ¿Ustedes ya tienen algo, Carlos, adelantado o visualizado? Pues, tenemos en puerta esto que sería un simposio, un coloquio, replicando, o más bien no replicando, sino algo parecido a lo que se vio allá, que era como unas conferencias. Entonces, aquí les vamos a dar un enfoque más a nuestras carreras, porque allá era más que nada en cuanto a ingeniería civil. Entonces, como nosotros somos más de aeronáutica, mecatrónica y mecánica, pues, vamos a tratar de darles un enfoque más parecido. O sea, adaptarlo, Lisbeth, a las necesidades del Estado y del país. Sí, claro, porque cuando nosotros fuimos para allá, ellos se enfocaron más que nada en sus situaciones. Por ejemplo, tenían un río en su localidad, en el cual estaban tratando de diseñar un proyecto que pudiera tener cierta resiliencia a ese río y no hubiera desgaste de agua o que no perdieran, por así decirlo, su fuente de agua más que nada en ese río. Entonces, nosotros aquí lo que queremos hacer es basarnos más en nuestras áreas, pues, de ingeniería, ya sea mecánica, mecatrónica, aeronáutica y también a nuestro alrededor, por ejemplo, en el mar, por ejemplo, en San Carlos o en la Bahía de Quino, en las diversas situaciones que se han presentado aquí. Pues, en Sonora hay mucho, ¿no? Hay mucho donde trabajar porque tenemos, pues, un vasto territorio desértico y tenemos, pues, muchos, muchos kilómetros de playa. Entonces, ¿quién más, maestro, participa en este evento de ITH? ¿Qué otras carreras los acompañaron? Bueno, para, en este caso, para el momento de que nosotros fuimos, lanzamos la convocatoria por el perfil que pedía la convocatoria que se lanzó. Eran muy específicos en el área de mecánica, mecatrónica, hablaban de ingeniería civil, ingeniería ambiental, hablaban también de ingeniería en materiales o ingeniería química. Entonces, por parte del Instituto Tecnológico de Hermosillo, son las carreras más afines, pues, a lo que pedía la convocatoria como tal. Por eso no se lanzó una convocatoria abierta para las demás carreras que ofrece la institución. Nada más fue para las que cumplían el perfil que requería la convocatoria. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos, este...? Por parte de la Comisión, ya fuimos tres. Tres, sí. Estudiantes. Ustedes dos y el... Y nuestro compañero Ricardo. Que lo vamos a tener ahorita también para que nos cuente sus experiencias. Entonces, ya fueron, ya vieron, ya conocieron, ya aprendieron, vienen, lo replican esto en un congreso y luego... Pues, esperamos que este movimiento tenga fuerza y se siga teniendo poder, por así decirlo, en nuestra sociedad. Porque, por ejemplo, aquí en México está todavía todo ese plan del desarrollo sustentable y ya, no hay nada más nuevo. Entonces, esperamos que sea un movimiento que tenga poder y que pueda quedarse en la mente de todos los que lo conozcan y que lo lleven a cabo. Porque no solo es un trabajo de presentarse y que se quede así, es un trabajo que se tiene que presentar y que todas las personas tienen que participar o tener conciencia sobre ello. ¿Cómo es que surge? ¿En necesidad a qué, maestro, surge este movimiento? Bueno, básicamente, y complementando un poco lo que comentaba Lisbeth, nosotros una de las primeras funciones que hicimos en cuanto llegamos de regreso fue acercarnos a la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora para ver ellos cómo nos podían apoyar en este coloquio que estamos organizando nosotros, aprovecho para el comercial, para el 25 y 26 de noviembre. Entonces, ellos inmediatamente fueron muy abiertos en la parte de apoyarnos. Incluso ellos nos comentan que hay pocos investigadores a nivel nacional que ya se están enfocando a la parte de resiliencia más que desarrollo sustentable. Pero, como dice Lisbeth, o sea, estamos agarrando momentum apenas para irnos adaptando mejor. Pues vamos a seguir hablando de este movimiento 100.000 kilos de fuerza. Esto lo hacen, por supuesto, los estudiantes. Quédense con nosotros. Bueno, continuamos platicando sobre este programa que es un acuerdo entre la Comisión Sonora Nuevo México y Sonora. Los 100K son Indiamérica. Se encuentran con nosotros ya la doctora Susana García Castro. Ella es docente también en ITH de metalmecánica y el alumno Ricardo Velázquez Noriega, alumno de ingeniería mecánica. Y se quedó Carlos. Rafael, sí, Carlos es el alumno, ¿verdad, Rafael? Bueno, pero cuéntanos, Rafael. Entonces, ¿cuántas universidades participaron? Ok, en la convocatoria inicial participaron alrededor de 100 universidades americanas en colaboración con universidades latinoamericanas. De esas 100, nada más 7, obtuvimos el apoyo gubernamental para que se hicieran todas las actividades que pudimos llevar a cabo. Entonces, sí, fue algo muy, muy, muy bonita la premiación. El doctor que está como responsable por parte de la Universidad de Sonora tuvo la oportunidad de asistir a Washington al momento de la premiación. Nosotros por cuestiones administrativas no tuvimos la oportunidad de ir, pero a final de cuentas 7, 7 premiadas hubo. De Sonora. No, de las universidades estadounidenses en colaboración con latinoamericanas. Básicamente, de 100 proyectos que se recibieron, 7 ganaron nada más. Y esos proyectos eran en colaboración Estados Unidos-Latinoamérica. Y de Sonora, ¿cuántas participaron? Instituto Tecnológico Hermosillo y Universidad de Sonora. Ah, ustedes los que fueron son los que atendieron la convocatoria, pues, por así decirlo y participarlo. Y por parte del ITH, doctora, tú eres la responsable. Así es. Estuviste también en, ¿fuiste a Washington o al Buquerque? Yo fui el contacto aquí en México en todo este proceso. Ajá. ¿En qué etapa va este proyecto acá, de este lado, con nosotros? Bueno, como ya lo han explicado, la primera etapa fue conocer los problemas que tenía en Nuevo México y toda esa región mediante la exposición de algunos temas en un congreso. Ahora nosotros vamos a presentar un coloquio para que conozcan nuestra problemática social, medioambiental. Y la siguiente etapa es crear una colaboración fuerte entre instituciones de Nuevo México, algunas asociaciones civiles también de Estados Unidos y mexicanas, para enfocarnos a resolver algunos problemas que tenemos en común, ya que nuestro ecosistema es muy parecido, si no podríamos decir casi igual. Y tanto en los problemas sociales como de contaminación, etcétera, etcétera, tenemos muchas cosas en común. Entonces, si en conjunto trabajamos Sonora, Nuevo México, podríamos sacar cosas muy buenas. Y no solamente resolver problemas en nuestras dos regiones, impulsar el desarrollo de chicos con altas capacidades para resolver problemas, que sean especialistas en temas, que puedan impulsar nuestra región en varios temas ambientales, materiales. El caso es crear recursos humanos muy especializados y poder trabajar en conjunto con otros países. Por ejemplo, doctora, Sonora junto con Arizona, pues comparten el vasto territorio, el territorio de Sonora, Arizona, entre Altar y el otro lado. Allí ya tiene focalizado una situación. Sí, y no nada más ahí, a lo largo de todo nuestro estado tenemos ríos, tenemos mares, más o menos con las mismas problemáticas. A lo mejor un grupo tenga recursos limitados, pero el otro puede ser fuerte en esos recursos. El chiste es, o la idea es, crear una sinergia entre esos grupos y que no nada más se quede plasmado una idea de que te conocí, me conociste y estamos felices. El chiste es poder trabajar en conjunto, ser más fuertes ambos y crear equipos de trabajo sumamente fuertes en esas dos comunidades. Sí, y recordando que otra de las cuestiones, entre las muchas, que comparte Sonora con Arizona, en este caso, pues es un grupo étnico, que son los OTAN, los conocidos como los pápagos. Sí, también estamos muy interesados en involucrar en nuestras etnias. Ellos tienen una cosmovisión totalmente diferente a nosotros, pero también están sufriendo problemas de cambio ambiental, contaminación, etcétera, etcétera. Y de cierta forma, ellos nos hacen fuertes a nosotros como sociedad. Si podemos crear una unión entre ellos y algunas comunidades nativoamericanas de Estados Unidos, su fuerza para resolver problemas va a ser más grande. Y como una sociedad, eso nos conviene a todos, nos fortalece en general. Claro. Ricardo, estuviste en Albuquerque. Sí, fuimos a Albuquerque junto con mis compañeros Lisbeth y Carlos y pues con el maestro docente Rafael. Allá estuvimos dos semanas, conocimos las instalaciones, conocimos el río Shama. Fuimos a hacer cierto remo por allá porque nos mostraron la situación del río, cómo quieren que el ecosistema no vaya a cambiar porque tienen ciertas especies ahí de plantas que ya están perdiéndose y están invadiendo otras. Es una de sus problemáticas. También fuimos al coloquio de allá que fueron dos días muy intensivos, fueron como desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Fueron varias conferencias cortas, como de 20 minutos cada una. Y como ya han dicho, la resiliencia es un tema muy amplio, muy ambivo, en el que lo aplicaron de manera ambiental, lo aplicaron de manera médica. Un muchacho incluso lo aplicaba en, iba a tribus en lugares muy recónditos de Estados Unidos y hacía que sus artesanías y todo se pudieran vender alrededor de Estados Unidos, hacerlos que salieran de su zona de confort, que sepan adaptarse. Así como comentaba la maestra Susana, de las tribus que se adaptan, hay muchachos que hacen investigaciones para ayudarse en sus mismas tribus para los problemas de contaminación que tienen ahora. ¿Qué expectativas llevabas antes de estar en este congreso y cómo regresas? ¿Se llenaron tus expectativas? ¿Era lo que pensabas? Fue una experiencia no como la esperada, fue superior por bastante. Íbamos nosotros con la idea de resiliencia en ingeniería, es que cuánta energía puede tomar un objeto, un material, sin llegar a romperse. Y vivimos con un enfoque totalmente diferente, pero pues muy amplio, que se puede aplicar en todo. La experiencia fue grata, la gente que nos trató allá fue maravillosa, conocimos gente de todo el mundo, gente de España, gente de la India, gente de Estados Unidos en general, demás de Latinoamérica, había ciertos mexicanos también ahí. Allá en Albuquerque, en esa universidad, están muy dispuestos a trabajar con gente de todo el mundo. Les gusta porque todos tienen diferentes puntos, diferentes enfoques y diferentes problemáticas, y así llegan a diferentes soluciones. Estos escenarios son importantes, tanto para docentes como para alumnos, porque se plantean mismas problemáticas, diferentes países o diferentes estados, ¿no? Y entre todos, me imagino, se buscan soluciones, doctora. Así es, ese es nuestro objetivo inmediato, crear vinculaciones donde se fortalezcan instituciones nacionales, con colaboraciones fuertes con instituciones extranjeras, y por supuesto, darle la oportunidad a nuestros chicos de que tengan ese fogueo, que tengan una amplia visión de los problemas y cómo resolverlo, ser más competitivos y, por supuesto, regresar a algo a nuestra región. Al final de cuentas, es lo que nos mantiene, lo que nos impulsa, y hay que encontrar alguna forma de retribuir eso que nos dan. Y en ese caso, alentamos a los chicos de que todo lo que aprendan o aprendieron en Nuevo México, lo retribuyan aquí, que lo compartan, que crean ciertos proyectos que puedan ser benéficos para ellos, pero también para sus compañeros, para otras instituciones, abrir una brecha. Maestro Rafael, ¿cuándo podemos ver resultados de la participación de estos jóvenes en este programa en específico, pues tan importante y tan novedoso? Claro que sí. Ok. Primero que nada, estamos en la segunda fase, que es que ellos vengan para acá, y precisamente tanto Carlos, Lisbeth, Ricardo, en colaboración también con otras asociaciones del Instituto Tecnológico de Hermosillo, como Venado Sustentable, por mencionar una, van a estar colaborando directamente en un coloquio que estamos organizando aquí para el 25 y 26 de noviembre. La invitación es abierta. ¿Dónde va a ser? Sí. Tentativamente se está pensando que va a ser en el Auditorio de Artes de la Universidad de Sonora, pero por cuestiones de las fechas y de costos, muy probablemente se mueva la localización, pero va a ser dentro de la Universidad de Sonora. Ahora, ahí pueden contactar a un servidor, viene un poquito de mi información en la ficha que les vamos a pasar a ustedes, si alguna persona está interesada en participar, pero ellos van a ser un apoyo muy fuerte para esta organización, van a estar como un pilar muy, muy, muy fuerte en lo que es la organización, en lo que es la vinculación con las personas que vienen para acá. Entonces, ese es uno de los resultados más próximos que podemos mostrar. Ese coloquio que va a haber, ya tenemos confirmadas algunas conferencias por parte de investigadores de Eidson incluso, algunos por parte de la Universidad de Sonora, del Instituto Tecnológico de Hermosillo también, y por parte de la Universidad de Nuevo México, para que de alguna forma todos compartan sus áreas de expertiz, para ver, ok, cómo podemos colaborar, ¿no? Cómo hacer una sinergia, como dice Susana. Una vez que pase esta etapa de preparación, ¿cuándo se va a empezar a trabajar ya en proyectos en específico? No sé, doctora, si quieras. Pues, queremos crear una ola, una fuerza que nos impulse, una sinergia. Nuestra idea es, en cuanto se terminen nuestras actividades, ya empezar a desarrollar proyectos de interés, tanto para Nuevo México como para nosotros, y para impulsar a los chicos y a la colaboración entre ellos. Pero nuestro plan es que a finales de este año y a principios del otro, ya estemos trabajando fuerte con algún proyecto. De alguna forma, Ricardo, en todo lo que se planteó, a través de las conferencias y las vivencias que tuvieron en el río, por ejemplo, y en otros lugares que visitaron, que los podíamos catalogar como talleres, ¿ustedes ya traen una idea más o menos del trabajo que se haría en conjunto? Sí, así es. Como podemos ver, aquí en Sonora tenemos mucho de dónde trabajar de eso, tenemos varios problemas ambientales, tiene que meterse mucho de la política, también de las costumbres y creencias de las personas. Pero en conjunto con Albuquerque, todo puede salir muy bien, ellos están totalmente dispuestos a trabajar, les gusta trabajar con gente de todas partes, les gusta tener diferentes ideologías, porque todos atacan de manera diferente sus problemas. Esta convocatoria, esta fue la primera vez que se realiza, es un evento anual, ¿cuándo aparecería la siguiente convocatoria? Para invitar a los estudiantes, maestro. Es un evento anual. Bueno, la convocatoria se lanza anualmente, se compite y ya hay un comité revisor por parte de las organizaciones gubernamentales de Estados Unidos que determinan quién gana. Entonces, nosotros estamos esperando la siguiente convocatoria, la del año pasado se lanzó alrededor de noviembre, entonces estamos esperando que vuelva a salir, con todo el favor de Dios, incluso complementando un poco lo que dicen tanto Ricardo como Susana. Ahorita estamos pensando muy fuertemente en una colaboración directa para proyectos relacionados a materiales. aquí en el Estado de Sonora. Uno de los proyectos que trabajaban en Nuevo México era rehabilitación para puentes, utilizando nuevos materiales. ¿Puentes carreteros? Ajá, sí, sí, sí. Básicamente, por ejemplo, dicen ellos, oye, ¿sabes qué? Ya hay un desgaste muy fuerte en las columnas, ¿cómo le damos soporte o cómo le damos mantenimiento sin tener la necesidad de tumbar todo el puente, volverlo a hacer? Entonces, eso involucra materiales muy interesantes que ahorita se están desarrollando, fibras, nanomateriales, entre otros. Entonces, nosotros ya traemos la idea de colaborar con ellos específicamente en un proyecto involucrando conocimiento de materiales, más específicamente. O sea, ya nosotros por nuestras áreas de interés, ahí le queremos apostar. Sin embargo, como es abierto a toda la Universidad de Sonora y al Estado en general, a toda la región en general, se puede hacer una vinculación muy interesante para que se aproveche la expertise de Nuevo México con la expertise local para desarrollar otros tipos de proyectos, pues no nada más a la parte de materiales. Y TH, al igual que la Universidad de Sonora, tiene mucha investigación al respecto, tiene muchos alumnos que han desarrollado cuestiones utilizando la tecnología, cuestiones muy, muy novedosas. Entonces, pues sin duda pronto tendremos noticias de ustedes de que ya están trabajando en algo que venga a redondear este programa. Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a usted. Y recuerde, la cita es aquí dentro de ocho días para poner otro tema a la luz. Hasta entonces. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.